hola buenas tardes vamos a partir una sandía un watermelon ok lo primero que vamos a hacer va a ser lavar la sandía ya la lave perfectamente bien después vamos a cortarla vamos a cortarla de la parte de acá de abajo es una sandía amarilla no es una sandía roja se fijan la cortamos de esta manera está bien dura está dura vamos a hacer una agua de sandía ok esperemos que esté dulce ahorita la vamos a probar el agua de sandía vamos a quitar todo esto no pero va a ser agua verdad no le tenemos que quitar todo así está quedando la sandía y la partimos ahora verde no está es amarilla no sé qué color sea está más o menos no salió dulce no está dulce pero tampoco está mal voy a hacer agua nada más vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerla en la licuadora para molerla yo la hago de esta manera la picamos la picamos y la ponemos en la licuadora la picamos y la ponemos en la licuadora y así está quedando nuestra sandía aquí en la licuadora ok vamos a picar a sacarle tantita para comernos las con chiles de piquín así y así partiendo la sandía partiendo la sandía para el agua que esté bien fría y después le vamos a poner azúcar y después le vamos a poner azúcar vamos a buscar la azúcar la azúcar le vamos a poner azúcar de la que ustedes prefieran y la que ustedes quieran como la prefieran de dulce ok yo le estoy poniendo suficiente azúcar porque voy a hacer también paletas de sandía le vamos a poner el agua y la vamos a moler en la licuadora le ponemos en la licuadora unos segundos y le ponemos en la licuadora unos segundos y ya está lista para preparar el agua de sandía así de esta manera se hace una agua de sandía o watermelón ok vamos a hacer las paletas vamos a probarla como está de dulce a ver vamos a probar como está de dulce el agua de sandía no la probamos, la probamos con la mano está buena falta poquita agua la vamos a vaciar aquí para que se la tomen los niños así la revolvemos bien esta es para hacer las paletas la voy a probar otra vez ya está bien ahora voy a hacer unos hielitos así de esta manera vamos a poner un plato para que no se riegue así vamos a hacer unos hielitos para congelarlos y así van a quedar así quedaron se amarra la bolsita no se puede amarrar no la puedo amarrar así así y ahí está nuestra primera eladito de sandía para que uno helado de sandía otro helado de sandía voy a hacer poquitos nada más que sus manitas que sus manitas siempre estén bien limpias y no tenemos que probarla con la cuchara en la boca porque es para toda la familia y no es bueno probarla con la boca con la cuchara sí bueno menos a mí no me gusta no sé a ustedes pero a mí probarla así meterla y comerla en la boca no 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 entre más limpio pueda ser uno para cocinar es mucho que mejor para la familia ok tantos virus que hay ahorita y debemos de cuidarnos debemos de estar bien proteger a la familia y todo eso los heladitos así están quedando cuántos más vamos a hacer a ver vamos a vaciarle aquí la vamos a menear otra vez para que se mene bien así y así ok ahora sí vamos a seguir haciendo unos más heladitos de sandía le das vueltas estas bolsitas las puedes comprar en cualquier tienda mexicana o donde vendan en cualquier tienda que vendan productos para las tiendas o los comercios ahí también las venden estas bolsitas para hacer hielitos hielitos ok y el tiempo ya no está tan caliente pero mi hijo quiso hielitos de sandía este día ok así se hacen y yo no compro los heladitos yo simplemente se los hago de esta manera y así están ricos 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 los helados de sandía para tus niños son ricos 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 los helados de sandía están bien ricos yo no sé por qué no fui artista porque me salen fácil las composiciones a mí dime compónme una canción y yo te la compongo de volada no también compongo cantos cristianos también como que no gracias a dios tengo esa inspiración de hacer cantos cristianos y de todo aquí están la paleta paleta o heladito o como le prefieras decir tú cuatro cinco seis nada más voy a hacer o no son seis siete con esta y ya ok porque ya está frío ya no creo que se las coman tan fácil esta está grandecita a ver si la puedo amarrar se da la vuelta se pone acá cuando hago también paletas así o hielitos de mango les pongo chilito en la parte de la bolsa de abajo y te quedan unas paletas no la pude amarrar voy a sacarle tantita chaucha no ya no así no me gusta que se me bata que se ensucie muy fea la bolsa se ve fea está mejor ya ven así así y así así quedaron las paletas deliciosas de esta tarde y la agüita de sandía que hicimos para las bolis o las paletas en bolsita disfruten aquí en familia bye bye